La fiesta del día de muertos es una tradición prehispánica, llena de símbolos, leyendas y relatos, que forman un mosaico único en el mundo, que nos presenta a nivel mundial por su dualidad, tristeza y tristeza. Somos un pueblo que celebra la muerte con vida y papel picado. Se mezclan las culturas y se hermanan las creencias. Se realizamos a partir del día 28 de octubre y terminamos hasta el día 3 de noviembre, que es cuando se levantan las ofrendas. Esa tradición es porque el día 28 se reciben a todos aquellos muertos que murieron en algún accidente y no tuvieron la oportunidad de regresar a su casa. Se dice que ellos tienen que llegar al lugar donde murieron y regresar a su casa. Por eso es que se les dan más días a ellos. El día 1 se reciben a todos los niños y el día 2 a los adultos. Todos se retiran el 2 de noviembre y por eso hasta el día 3 se levantan las ofrendas. México es el único país que realiza estas celebridades. Somos los que nos reímos de la muerte y por eso nos disfrazamos de ellas. Hacemos chistes y todo. A continuación los papás, chicos de terceros, van a presentarles un pequeño cuento. Se llama Juan Martínez y los muertos. Les pido un fuerte aplauso. Es la primera vez que se van a presentar a este público. Estamos un poco nerviosos, pero esperemos que se haga de su abrazo. Gracias. 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 Gracias.